Teófilo Gutiérrez parece estar cerca de ser nuevo jugador de la Unión Magdalena. Recordemos que el Barranquillero es agente libre de que arregló su desvinculación con el Deportivo Cali y desde entonces ha tenido acercamiento con clubes del fútbol profesional colombiano. Hace días desde el ámbito hemos venido informando sobre la propuesta que tiene el 29 del ciclón Bananero, propuesta que Teo no se ha decidido aceptar. Sin embargo, en las últimas horas el ámbito logró averiguar que el jugador Barranquillero estaría dispuesto a aceptar y unirse a la Unión Magdalena. Dado el caso, la incorporación se termine dando y por el progreso de la Liga Colombiana existe la posibilidad de que debute con el ciclón en el Clásico Costeño ante Junior, que se jugaría en el Estadio Metropolitano. Para la Unión Magdalena sería un lujo contar con el 29, como ya lo ha manifestado el entrenador del ciclón, Claudio Rodríguez. Bueno, se juntó con la Junta Directiva y quedó en contestar él, así que estamos esperando la contestación. La están esperando ahí la confirmación del jugador. Sí, o sí o no, quedó en manos de él para seguir o no en la Unión Magdalena. ¿Qué opinan ustedes sobre la posible llegada de Teófilo Gutiérrez a la Unión Magdalena? Pueden dejarnos su opinión en la caja de comentarios. No olviden seguir nuestras redes sociales y suscribirse a nuestros canales de YouTube. Soy Jordán Ahumada para El Ámbito.